qué onda papos cómo andan pues definitivamente tenemos una caída en precios esto se debe a pues lo dicho en vídeos anteriores se acabó el formato nada más estamos esperando que sucede el mundial para que empiece otra vez pues las competiciones hay mucho mami alrededor de este sincron no ha florecido como se esperaba no ha hecho nada relevante por ahora se cree que es una carta para el futuro esta carta la teníamos en 600 pesos cuando recién salió la expansión andaba rondando desde los 500 a los 600 y en la misma semana pues la carta se mató terminó en 400 y el fin de semana terminó por hundirse el valor de la carta hay muchísimas personas que están rematando en 200 pesos recuerden que si ustedes las cartas las ven en precios inferiores a lo que yo les llego a recomendar aquí con lo que está marcando el mercado no duden en comprar dichas cartas porque pues es una buena inversión para el futuro y bueno dicho lo de sincron que fue la decepción por ahora yo creo que sacar tiene mucho futuro afortunadamente está económica para aquellos que la van a jugar en su receta vale la pena invertir para para tal vez no para estos meses pero pues si vas a competir o si vas a buscar hacer algo diferente creo ya que es buen momento para comprar la carta y estarla testeando ya que si hay pocos jugadores pero los que están jugando ahorita trae el de más dominante es decir como ya fue fin de formato muchos saben que los de extair o los de extinvencibles pues son por ejemplo un brand de duncas tiene entonces ya son las recetas que se han llevado a los últimos eventos no entonces la mayoría cambia una cartita o dos del declist dominante y listo tiene su de que pues meta y aparte pues ganador no porque se ha llevado ciertos eventos que a veces no sale tan chido copiar un declist porque lo que hemos comentado en vídeos súper viejitos no tú no sabes la razón de ser de ese jugador el por qué metió sus cartas a menos que en el profile explique el por qué de cada una de las mismas entonces podrías tener como cierta percepción del por qué hizo lo que hizo pero pues eso no garantiza el conocimiento del testeo y del tiempo que el jugador le pues le invirtió a revisar las cartas y ejercer combos no pero bueno tenemos de hace ratito en pantalla la duality una carta que promete bastante pero que también se vio mermado su precio en el transcurso de la semana e y también en este fin de semana sobre todo el sabadito esta carta andaba súper económica casi lo mismo que le pasó al sincron del que estaba platicando esta carta la vi económica de ser una carta que pintaba entre los 500 400 pesos la terminamos viendo en 300 pesos si ustedes la llegan a ver más barata no duden en comprarla ya que es una carta para el futuro sí o sí creo yo que es una carta muy rota creo que tiene bastante bastante futuro sólo que por ahora no se va a explotar su potencial porque no hay eventos en donde se pueda ver el potencial de la carta o sea si hay tiendas locales en donde están haciendo torneos si hay tiendas oficiales que están haciendo sus torneitos pero no es como que ahorita quiera sacar tu pase no te están dando sobres de torneo etcétera etcétera entonces como no anda tan tan fuerte el juego competitivo en estos días por el cambio por el fin de la temporada pues ahí es en donde no vamos a ver los declicks tan tan potenciales no y apenas tuvimos otro continental en ecuador entonces ya se está marcando pues el fin de la temporada entonces la duality es una carta para futuro sí o sí papus y también papus para avisarles que tenemos una dinámica en la página de facebook del canal el link está en la descripción de este vídeo ustedes se meten en la parte donde dice descripción y ahí van a tener enlace de la página de la comunidad de los turistas porque estamos haciendo pues básicamente dinámica con la tienda entonces para que vayan a participar ya hicimos un sorteo la semana pasada sobre una leyenda de 25 aniversario esta vez vamos a regalar una 25 aniversario y una latita y recuerden que las que pueden ir a dejarnos un like a la página de facebook de de tower tc gestor si ustedes no quieren comprar directamente la página de facebook desde tower ustedes pueden mandar mensaje a la página del canal que será básicamente lo mismo y no hay bronca se les está contestando lo más rápido posible porque gracias a su preferencia tenemos muchísimos mensajes entonces la mayoría manda listas de cartas entonces estamos como haciendo cotizaciones contestamos también hacemos envíos y venta a través de mercado libre cracks y bueno una carta que es una carta de formato es decir solo cuando alguien saca la tech y empieza a regirse se juega mientras no se juega pues es por supuesto este heraldo el famosísimo pañal que estaban explotando los sprites bueno pues esta carta estaba súper accesible o está súper accesible creo yo que si la llegas a ver abajo de 50 varos la tienes que comprar sí o sí porque esta carta se va a llegar a jugar con la duality es un buen target para sacar la duality y recuerden que pues el brand tiene a su bonito feiri entonces es una carta para futuro creo yo que está muy rota la hemos visto en diferentes formatos rifarse a esta carta y ser la castrosidad más grande del mundo porque pues está muy roto creo yo que está muy roto para el nivel que tiene está súper 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 pasado de lanza y bueno otra carta que también cuenta como target de la duality es por supuesto pues el dragón esta es una carta que va a jugar o está jugando en este momento el el brand no que sé que le puede sacar un poquito de más jugo por el atributo que tiene y también por el tipo de monstruo que es si hubiera sido esta madre dragón olvídense les madre que se hubiera hecho pero pues es spellcaster entonces el que está abusando o el que pueda abusar de esta carta es por supuesto que el de branded ahora el dragón está económico hasta cierto punto yo lo he visto en un precio promedio de 600 pesos o sea vendría siendo casi el máximo de esta carta pero si ustedes la llegan a encontrar más barata no duden en comprarla ahora qué va a suceder con el dragón bueno si las recetas próximamente empiezan a ser dominantes en los locales no en torneos grandecitos y empiezan a compartirse las listas de los decks en las páginas de facebook de las tiendas o de aquellos que nada más hacen memes y comparten noticias bueno pues esta carta tendría mucho más relevancia la que tiene actualmente y se expandiría pues como el conocimiento será un poquito más viral el como pudiese abusar pues la mayoría que juega branded o que juega branded de espía con la duality no que es una carta rotísima que también pues hace un momento nos enseñaba el pañal creo yo que hay también muy buenos targets para que te avientes pues pues el combo con la duality ya sería cuestión de que el tiempo vaya a poner en su lugar a la carta o que también el tiempo nos explote o sea que al tiempo nos salgan nuevas cartas no nuevas fusiones nuevos sincros o incluso pues no lo sé igual un péndulo sincro fusión o una madre de esas en la que se pueda abusar bastante pues de la magia rápida duality y bueno cracks como ustedes ya se dieron cuenta o como lo habrán visto si se la pasaron carperteando este fin de semana o estuvieron buscando cartitas a través de redes sociales pues tenemos que el set como tal el set pues brave token el castro sin ya está un poquito escaso y también se dejó de rematar a que me refiero a que se dejó de rematar bueno las cartas más buscadas de battle of legends actualmente de monstruos revenge es por supuesto el pues el combo brave token entonces esto ha hecho que las cartas se empiecen a escasear ya un poquito estas cartas salen poco o sea ciertamente porque si está como escaso el ratio de estas cartas aunque a pesar de que son muy buscadas y que salen pues pues a un cierto número menor en un case pues la carta está teniendo un precio súper accesible creo yo que es buen momento para que te hagas de tu set y lo dejes añejarse para el futuro no en este caso pues pues el raid es la carta más buscada de la semana y de hecho es de las mejores pagadas en el set de battle of legends monster revenge creo yo repito que es buen momento para comprar la carta hay muchos decks que llegan a abusar de las mismas o que se empiezan a pues a intentar no como como les digo es fin de temporada la gente empieza a aburrirse no que es una razón de la de muy muy grande para dejar de jugar y también otra muy muy grande no para probar nuevos decks entonces pues ya muchos ya se cansaron de jugar todo este formato sobre el mismo decklist en el caso de los sprites pues llegan a abusar bastante de este combo el castira también llega a abusar de este como break toque le repito creo yo que es un buen set en el que vale la pena invertir dinero para el futuro no sé qué pues si llegamos a ver situaciones con raid bueno pues con la carta como tal pero creo yo que aquí de este lado de tsg van a dejar vivir en común tiempo no lo hubieran reimpreso por nada entonces creo yo que la carta vale la pena invertirle si la llegas a encontrar pues por debajo de los 200 o entre los 200 250 creo que es un precio bastante atractivo y si lo tomas en cuenta pues hay muchas personas que están vendiendo el set completo es decir la otra magia equipo la otra magia continua y también pues el otro monito de viento entonces creo yo que está ahorita es buen momento para comprar el set completo por lo que les mencionaba creo que todavía no se escasea ni las cartas que salen en battle of legends en most revenge ni tampoco las cartas que complementan este set break token así que papus ese sería todo por el programa del día de hoy recuerden pueden dejarme sus precios me ayudan bastante dejándome sus precios y el estado de la república desde donde nos ven yo soy nos vemos hasta la próxima adiós voy chau